Visto cómo la gente va y se acerca a las tiendas comerciales en busca de agua, en su desesperación. La sequía de agua en la entidad ha provocado la escasez del vital líquido también en las tiendas de autoservicio del área metropolitana. Y Fabricio Gallego realiza un recorrido por los diferentes establecimientos. Platícanos, Fabricio. ¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo el público de Telediario Mediodía. Como bien lo comentas, la escasez de agua que se tiene en la entidad ha provocado también que los ciudadanos abarroten precisamente las tiendas de supermercado, las tiendas de conveniencia, tiendas de abarrotes, para poder conseguir algo de agua potable ante la negativa que se tiene en estos momentos y la falta de la distribución de líquido en los hogares regiomontanos. Hay que señalar que de acuerdo a un recorrido que llevamos a cabo el día de hoy, pudimos constatar cómo las tiendas de supermercado, todos estos lugares donde regularmente las personas acudimos a realizar nuestras compras. Bueno, se ven en este caso ya con los anaqueles prácticamente semivacíos de botellas de agua. Hemos logrado observar cómo el vital líquido se ha escaseado en estos lugares y cómo incluso también en algunos supermercados los garrafones prácticamente se encuentran ya de adorno, ya que están prácticamente solos, son garrafones vacíos que se encuentran ahí y la poca agua que se encuentra también está limitada para las personas. Incluso hay algunos letreros que se ponen en algunos supermercados o tiendas de conveniencia donde se da el acceso solamente a un par de estos, ya sean botellones o botellas de agua potable. Esta situación se ha estado agravando y se ha estado demostrando a través de los últimos días con esta crisis que se agrava cada día más aquí en el estado de Nuevo León. Todo esto ha dado consigo que las personas en esta búsqueda que tienen para tener agua potable, agua para tomar, abarroten estos lugares y también existe un desabasto del vital líquido en estos lugares. Esa es la situación que se vive actualmente. Recordemos que a partir de este próximo viernes 15 de julio también la presa del Cuchillo estará dejando de proporcionar el agua al área metropolitana y también pues vendrán días más complicados del acuerdo a lo que ha dicho el titular de la paraestatal agua y drenaje. Así que por lo pronto ya los regiomontanos, ya las personas del estado de Nuevo León pues están batallando ya incluso para encontrar agua en los distintos supermercados o tiendas de conveniencia. Esto que dices que ocurrirá el próximo viernes es también parte de lo que está generando pánico. Lo veíamos cuando al inicio de la pandemia la gente igual al entrar en pánico abarrotó las tiendas de autoservicio, supermercados, se acabó el gel antibacterial, el cubrebocas aún y cuando no había mucha necesidad de hacerlo. Hoy vemos que la situación del agua es complicada pero también ese pánico está generando que la gente vaya y quizá compre de más. Yo creo que sí sería importante ser bien responsables en este tema porque de lo contrario entonces vamos a generar un problema mayor también en las tiendas de autoservicio y esto se agravaría. En la medida de nuestra necesidad pues comprar pero tampoco entrar en pánico y por otro lado pues seguir presionando a las autoridades. También hemos tenido conocimiento de mucha gente que acude a Tamaulipas al vecino estado a comprar tinacos y todo tipo de tambos también para poder almacenar el agua. Pero bueno, esperemos que todos en la medida de lo posible podamos ser prudentes para evitar una escasez mayor en los centros comerciales. Gracias.